Gracias, arquitecto. Buenas tardes. En el apunte del pronóstico del tiempo, esta noche la finalizamos con nubosidad variable. Solamente esperamos 14 centígrados y no hay pronóstico de precipitación. E incluso así se mantiene el patrón atmosférico para este próximo jueves, donde la temperatura inicial marcará los 11 centígrados. Nubosidad media y algo de neblina durante la mañana, pero después la máxima alcanzará los 26. Ambiente brumoso, nubosidad parcial, no hay pronóstico de precipitación e incluso por la noche solamente algunas nubes. Y 19 centígrados. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.